Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gaby Acuña. Y yo soy Águeda López. Y esto es Show Business Extra. Y los invitamos a disfrutar del mundo del espectáculo. Hecho especialmente para ti de una forma entretenida, amena y divertida. Vamos a comenzar. Y ahora sí amigos, comenzamos nuestro programa con un reportaje de lujo y en primera fila, como es el título de su más reciente producción discográfica. Y se trata del maestro Franco De Vita. ¿Y qué te parece Gaby si completamos ese reportaje con fragmentos de una entrevista hermosa que le hizo aquí mi compañera, acerca de su vida personal y sus próximos proyectos? Es que Franco De Vita es sin duda un gran ejemplo. Él ha compartido escenario con grandes exponentes también de la música latina. Bueno, y hablando de latinos influyentes, ¿qué te parece si hablamos de latinos en Hollywood? Y con eso de que las mujeres vamos primero, ¿verdad? Tenemos ese privilegio. Hablemos de la imponente Sofía Vergara. Y qué orgullo ser latinas, mi Gaby. Cada vez estamos más fuertes en Hollywood y en todos sitios. Fuerte, hablando de fuerte, Agueda, fuerte son los comentarios del público en la calle cuando un artista está in o está out. Y esta sección a mí me encanta porque podemos salir a la calle a palpar un poco cuál es la opinión del público al respecto de un artista. En esta oportunidad, pues, le tocó el turno a Justin Bieber. ¡Ay, qué habrá dicho la gente! Y bueno, las opiniones son controversiales, pero si ustedes quieren ver a algún artista en esta sección, por favor, déjenoslo saber y escríbanos. Así es, amigos. Nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales. Aquí están apareciendo en pantalla. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en Periscope y, por supuesto, en YouTube. Miren que queremos interactuar con todos ustedes. Esto apenas comienza. Show Business Extra. Seguimos. Y ya estamos de regreso y lo vamos a hacer con una de las secciones más queridas por todos los caballeros televidentes. Y es que nos vamos a ir de viaje en las salas de Latin Angels y vamos a estrenar nuestra sección con una gran modelo. Ella es Mayela Caldera, desde los hermosos paisajes de la Riviera Maya, en este grandioso photoshoot. Hermosa nuestra Latin Angel de la semana, pero le quiero preguntar a mi Latin Angel favorita, Gaby. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Me encantó. De verdad, Águeda, disfruté muchísimo ser parte de este programa. Me encantaba, evidentemente, recorrer el mundo, conocer la gastronomía, porque sabes que amo comer. Entonces, para mí eso era de los segmentos más ricos, los que más disfrutaba. Amo la comida española y por eso es que creo que ahora nos vamos a poner cómodos, amigos, porque ha llegado el momento de ir a un concierto. Así es. En primera fila nos vamos a sentar a ver a uno de los grandes de España. Él es Pitingo y aquí quiero que lo disfruten conmigo. Me declaro su fan incondicional. Es un regalo para los oídos, ¿verdad? La voz de Pitingo. Y vamos a continuar con uno de mis segmentos favoritos, divertidísimo. Se llama VideoTube. Y aquí vamos a ver los desmayos más famosos de la televisión. Esos golpes dolieron, Dios. Pero, ¿qué les parece mejor entonces si suavizamos un poquito ese dolor escuchando música? Así que vamos a conocer cuál es el top ten del día de hoy. Pausa, amigos. Así que aprovechen, entran en las redes sociales, escríbanos, díganos qué tal les está pareciendo el programa, ¿no? Así es. Y seguimos con más. Al regreso con Show Business Extra. Ya estamos de vuelta, amigos. Y llegó el momento de ponerle un poquito de reggaetón al programa. Ustedes conocen a J Balvin. Él siempre está posicionado en los primeros lugares de la cartelera musical del género urbano. Él es un artista que no solamente es un gran exponente de este género, sino que también tiene un gran don de gente. Valeria Pintos estuvo conversando con él y nos regala esta entrevista. Me encanta J Balvin. Él forma parte de ese tren de talento colombiano que viene revolucionando esa musiquita urbana que tanto le gusta a mi Gaby, que también la sabe bailar ella. Sí, me sale muy bien. Pero bueno, yo sé que te sale bien. Y ahora les tengo una sorpresota en esta sección que se llama Checklist. Ni más ni menos que William Levy. Al guapísimo de William Levy, sí señor. Y Mara Roldán lo entrevistó para saber todos sus puntos de su vida personal, de su carrera, de sus proyectos, de todo lo que tenemos que descubrir acerca de este gran actor. A mí me encanta Checklist porque es una manera fácil, ¿no? Como rápida de poder descubrir ciertas cositas que no sabemos de nuestros artistas favoritos. Así es. ¿Qué te pareció William Levy? Me encanta a él. Se merece todo el éxito del mundo y desde Show Business siempre nos vamos a alegrar de tus triunfos. Y amigos, ahora sí, llegó el momento también de ponerse los cinturones. Vamos a viajar al pasado, ¿qué les parece? En nuestra sección de Retro Show. Hoy vamos a conocer un poco más de la vida artística de un gran ídolo mexicano. Él es Enrique Guzmán, quien revolucionó en los años 60 el rock con su estilo muy personal. Vamos a verlo. Sin duda alguna una leyenda, ¿verdad, Gaby? Definitivamente. Ya nos vamos. Qué pena, todo se acaba, ¿verdad? Pero no olviden escribirnos a nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Periscope y YouTube. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestro programa con nuestro segmento Yo Si Lo Pongo. Y hoy le toca el turno a un grupo de chicos cubanos que están revolucionando ya la música. Ellos son ángeles y definitivamente, Águeda, su música es celestial. Lindo. Ustedes, anímense, mándennos sus videos que nosotros aquí los vamos a apoyar. Yo soy Gaby Acuña. Yo soy Águeda López. Esto ha sido Show Business Extra. Hasta la próxima.